El privado tiene sacionado a ella. ¡Ah, mi herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! Dejó el estrés para estar vestida de primera dama, mi amor. Ahora me viene tapadita. ¡Vestida portadita! ¡Dé fila, querida! ¡Por qué sexy! Me encanta con el oversize. El saco grande que es lo que se usa. Me encanta ver esa ahí. ¿Por qué me sabe? No, me vestí yo solita ahí. Ah, solita. Ella se vistió solita pero yo le voy a entregar la carpetita. Dale, te doy la carpetita. Vas a opinar, ¿eh? Obvio. Perfecto, me encanta. ¡Bienvenida! ¡Qué duro acá! ¡Qué duro acá! Bueno, ¡ah! Un top generó todo esto. ¿Pero vos viste? ¡Qué lío! Un top con un cuerpo espectacular. Lo que es tener en orden. Lo que es haber usado un top. Claro. El top correcto en el momento indicado. Exactamente. A todas las divas les pasó así. A todas les pasó. A Mari le enseñó una falda, a la otra le enseñó una escota, una bailarina, una cosa y así. Bueno, y no renegás de que te pasó eso. No, yo ahora lo miro, o sea, miré el tiempo atrás y la verdad que fue positivo. Obvio que sé. En el momento pensé que había arruinado la carrera. ¿Por qué? No, por qué. No sé, me dio esa sensación. Dije, ay, están todos hablando de eso. Te la disparó la carrera. Y después me di cuenta que no, que fue positivo. Así que contenta. No, obvio. Aparte te quedaba espectacular. Te quedaba vivir. Y eso que Cosano no regala un solo. Nada. No, sí, vos sos regalo. Vos sos. Sí, soy bueno. Vos tenés a todo el mundo. No, pero mirá la diosa que tenés. No, por supuesto. Adiós. La verdadera, adiós. Y los cambios sobre todo que ha hecho. Me encanta. Los cambios. Señoras y señores. Ahí la estamos viendo. Mirá. 15 segundos en pantalla con ese top y ¡pum! Explotó todo. Y vos probaste y no pasó nada. Y vos probaste y no pasó nada. Y ahí probó y no pasó nada. Solamente era. ¿Volverías a eso o no? ¿Al notí? Sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Y al top? ¿Y al top? Sí, también. Es que me diverten mucho las experiencias. Igual como tenía las personeras puestas, o sea, sabía que estaba, que no sabía nada. Pero... Fue polémico. Era un noticiero, digamos. Hay mucha gente que durante mucho tiempo no supo de qué estabas hablando. Querido, se han cuestionado las grandes damas de la noticia. Yo creo que ni miraban porque estaban hablando de dólar, ¿no? Si el dólar estaba alto, no importaba nada. Las damas de la noticia se cuestionaban por qué salió una periodista así, mi amor. Está buenísimo. Ahí llegó. No, tenemos un problema de un default tremendo y nadie le importa. Nada. Pero están mirando ella y están todos contentos. Nada. Bueno, muy bien por la gente de 26. Una locura. Salían todos lados. Salían diarias de, no sé, de Rusia, de todos lados. Viralizar. Divina escucharme. Viralizar mundialmente algo. Bueno, vamos a analizar y vamos a hacer un balance. Ustedes saben que diciembre es un mes de balance. Nosotros arrancamos tempranito con el balance de la...